Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de cómo atender una comezón en la piel. Una comezón que ya tiene tiempo, ya pasaron los meses. Este tipo de sensación de picazón en la piel es una, claro, sensación incómoda, sensación irritante que hace que uno quiera rascarse. También se reconoce este tipo de comezón en la piel con el nombre de prurito. La picazón en la piel, pues, puede ser provocada por piel reseca. Es muy común en los adultos mayores, ya que la piel tiende a resecarse con la edad. A veces son otras causas que tenemos que ver. Porque según la causa de la picazón en la piel, va a ser el aspecto que va a presentar. Se puede ver enrojecida la piel, áspero, con protuberancias. Luego, la persona se rasca de manera reiterada. Eso le produce zonas de piel engrosadas, elevadas, que podrían sangrar o infectarse. Ese es el problema, ¿no? La infección. Porque la persona, pues, se rasca a veces dormida. Entonces, se va lacerando, se va lastimando seriamente. Claro, algunas personas sí utilizan métodos de cuidado personal para atender y lo resuelven, ¿no? Puede ser humectarse a diario. Bueno, puede ser utilizarse un aceite, ¿verdad? Para que la piel no esté reseca. Puede ser un aceite de vitamina E, por ejemplo. Un aceite de sidra. Un aceite de neem. Y, bueno, tenemos la humectación que se requiere diariamente. Cuando la persona, pues, su piel está reseca, maltratada. También es bueno para las personas que tienen la piel muy sensible. El bañarse con agua tibia. Bien. Pero, cuando la afección ya tiene tiempo. Se han utilizado varios recursos. Y aún así, pues, está la comezón en la piel. Habrá que identificar, entonces, cuál es la causa, cuál es la razón. Ya no es que estemos pensando que solamente la piel por resequedad. Ya tiene que ser otra cosa. Vamos a buscarla. La picazón en la piel puede afectar bien a las áreas pequeñas. Como, por ejemplo, el cuero cabelludo. Un brazo, una pierna. Pero, ¿a veces qué creen? Cubre todo el cuerpo. La picazón, así, imagínense. No nos damos abasto. Para estarnos rascando. Esta picazón, a veces, no tiene ningún cambio notable en la piel. Es una picazón, pero la piel se ve normal. O bien, puede estar relacionada con enrojecimiento. Nos puede dejar marcas de rascado. Abultamientos, manchas, a veces ampollas. La piel luce seca y agrietada. Eso es lo delicado, ¿no? Que por esas grietas, que aunque sean muy pequeñitas. Se puede colar un germen. Podemos padecer de una infección que pueda ser seria. A veces, la piel presenta manchas escamosas. O bien, se ve muy áspera la piel. A veces, la picazón, decimos, pues dura un periodo prolongado de tiempo. Puede ser muy intensa. Ahora, a medida que uno se rasca, o se está frotando la zona para apaciguar la comezón, aumenta más. La picazón aumenta, ¿no? Da desesperación. Y se dice que cuanto más nos estamos rascando, más comezón nos da. Así que romper este ciclo de picazón y rascado, puede ser difícil, ¿eh? Bueno, pues hay que ver las causas, ¿no? Bueno, aparte de la sequedad que analizamos, pues puede haber un padecimiento de la misma piel. La piel seca, claro. Lo que llamamos eczema, que es una dermatitis, psoriasis, puede ser sarna, parásitos, puede ser picadura de insectos, o puede ser una urticaria. En fin, tenemos que atenderlo y resolverlo, sea cual sea la causa. También puede ser por enfermedades internas. Tener picazón en todo el cuerpo puede ser síntoma de una enfermedad subyacente, ¿no? Puede ser una enfermedad hepática, una enfermedad renal, también por anemia, da comezón, ¿eh? O gente que tiene diabetes, también le da comezón en su cuerpo. Sobre todo cuando ya se elevó mucho la glucosa. Y así pueden ser distintos padecimientos que, a través de la comezón de picazón en la piel, pues se están haciendo notar que requiere de atención la persona. Puede ser trastorno del sistema nervioso. Los nervios a veces están muy alterados. O bien la persona tiene padecimientos emocionales, que depresión, que ansiedad. La persona se puede volver muy obsesiva. Y le empieza a rascar y rascar y rascar, aunque se esté lastimando, se esté hiriendo, esté sangrando, sigue rascándole. Ya la piel está bastante maltratada, bastante lastimada. Y le sigue rascando. Entonces, también tiene que ver con el sistema nervioso, con enfermedades psiquiátricas, también, ¿no? Las emociones son las enfermedades de la psique, de la mente. A recordar por la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión. También puede ser irritación, o bien algunas reacciones alérgicas. Una muy común es a la lana, ¿no? A las sustancias químicas, jabones con mucho perfume, mucha fragancia. Si ahora eso puede causar zarpullido, picazón, productos cosméticos, también a veces tienen, o causan, una reacción alérgica. También hay reacciones a determinados medicamentos, la comisión del cuerpo, como por ejemplo algunas personas que son sensibles, los analgésicos, los opioides, les pueden causar picazón en la piel. Hay que revisar todo, no hay que negar bien. A veces, pues, no se puede determinar la causa de la picazón, pero nosotros en el volarí entendemos que cuando la picazón no tiene una causa ya determinada o observable, pues tiene que ver con que hay que purificar ya la sangre, ¿no? Está muy intoxicada. con mucho material, basura, ¿no? Sustancias mórbidas, que les llamamos. Entonces, hay que hacer una limpieza sanguínea. Porque hay que recordar que la piel, pues, es un órgano, la más grande del cuerpo, y es un órgano que se encarga de eliminar residuos. A veces, pues, son tantos los residuos que quedan atrincados, pues, en la piel. Y eso provoca la picazón, la irritación, la inflamación, la presencia de este material que no acaba de ser arrojado fuera del cuerpo. Sí, son órganos de excreción. La piel también es un órgano de excreción. Entonces, a veces no se da abasto y, por lo tanto, se queja, ¿no? Como enviando las señales de mucha comezón en todo el cuerpo y la solución, claro, es limpiar, depurar algunos órganos o bien directamente la sangre. Sí, porque a veces la persona padece, digamos, lo que llamamos en el volar y en la vecina tradicional, el borde sangre. Y, bueno, cuando hay el borde sangre, la persona pues dormida se rasca, ¿no? Y le aparecen unos que llamamos verdugones, ¿no? Como si le hubieran pegado con un látigo y estuviera todo protuberante ahí donde pasó las uñas. Una desesperación que no puede dormir bien la persona. Sí, se la pasa despierta y con la comezón, pues, ya no descansó porque está nada más rascando sino duerme. La picación de la piel que es grave, pues, es aquella que dura más de seis semanas. Sí, más de seis semanas. Un plurito crónico. Y esto puede afectar la calidad de su vida. Decíamos que puede interrumpir su sueño, le puede provocar ansiedad o depresión. Sí, es importante determinar bien qué es lo que le está pasando a la persona. ¿Verdad? De esta manera, pues, atenderse. Porque a veces, pues, se provocan lesiones o infecciones o cicatrices en la piel, pues, se ven mal, ¿no? podemos evitarlos y ya no nos rascamos, pero para quitar la sensación o esta necesidad, pues, tenemos que utilizar un buen recurso. Utilizar nuestras plantas no falla. Entonces, el tratamiento, pues, realmente se centra en eliminar la causa de la picazón. Claro, controlar los síntomas de la picazón en la piel puede ser desafiante. Puede requerir un poco más de tiempo de lo que pensamos, pero sin embargo, sí se consigue. Sí da muy buen resultado. Hay que saber exactamente cómo atender, porque también tenemos que participar, ¿no? Nos dicen constantemente, bueno, tienes que evitar rascarte para que no te lastimes. Hay que cubrir el área de picazón si es que no puedes evitar rascarte. Hay que cortarse las uñas porque esa es la herramienta con la cual uno se está, pues, haciendo, pues, laceraciones, o sea, las lastimaduras, ¿no? También se tienen que usar guantes, ¿no? Para el pequeño, pues, pues, evitar que se esté rascando con mucha desesperación. Todo eso tenemos que participar, ¿no? Igual quitar los jabones o los materiales de aseo que tengan el químico que nos causa ese tipo de sensación de comezón. Hay que estar bien descansado, ¿eh? Parece mentira, pero dormir bien reduce bastante el riesgo de tener picazón en la piel. Pero, pues, es romper el círculo, ¿no? De no poder dormir y luego querer dormir y rascarse durante las etapas de descanso. Entonces, sí hay que evitarlo. Bueno, pues, en eso estamos. Estamos buscando la manera de evitar este prurito, ese hormigueo, esa irritación de la piel que provoca el deseo de rascarse, ¿no? Por todas partes. Puede ocurrir en todo el cuerpo o solamente en algún lugar. Estamos viendo las causas, ¿no? Porque de esta manera determinamos cómo resolver, cómo atender, yendo a la raíz que está provocando el aviso, la señal. o sea, en este caso, la comezón en todo el cuerpo y ya encontrándolo, pues ya podemos elaborar lo que es nuestra fórmula herbal y que tenga muy buen resultado. También tenemos que ver que pueden ser trastornos neurológicos, la irritación de los nervios sensoriales, por ejemplo, cuando un nervio está comprimido, puedo provocar prurito localizado, ¿no? La parte del cuerpo innervada por ese nervio. O bien puede ser un prurito generalizado porque las neuronas del picor, o sea, un tipo de neurona, están demasiado activadas o están menos inhibidas por otras neuronas, por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple. La conducción nerviosa se ve afectada debido a un proceso autoinmunitario. También entonces hay que agregar plantas que atiendan problemas por debilidad del sistema inmunitario. Porque sí, a veces se ataca la bielina a alguna situación que es el tejido graso que recubre las fibras nerviosas y pues hace que las neuronas del picor estén menos inhibidas y por lo tanto están bien activas. El prurito como consecuencia de trastornos del sistema nervioso se le va a denominar prurito neuropático. También pueden ser trastornos psicológicos. Los trastornos psicológicos que estamos mencionando pues también dan comezón y entonces no vamos a encontrar ninguna causa física porque es en la mente. A este tipo de prurito se le llama prurito psicógeno y si es bueno puntualizar acerca de algunos medicamentos y productos químicos que pueden causarnos prurito cuando se ingieren o cuando se aplican en la piel. Entonces, aquí sería como una reacción alérgica, ¿no? Entonces, hay que cuando uno esté tomando algún fármaco hay que ver efectos secundarios para valorar, ¿no? De lo contrario, pues, pedir al médico que nos está pues dando ese tipo de prescripción la señal de que no nos cae bien, de que nos da mucha comezón. Bien, signos de alarma también hay que analizarlos, ¿no? La persona puede perder peso, se fatiga mucho, tiene sudores nocturnos, eso puede indicar que hay ahí una infección que ya se infectó por estarnos rascando, hay debilidad y entumecimiento y hormigueo, es cuando el trastorno pues es nervioso y hay comezón, claro, por supuesto, mucha. A veces hay dolor abdominal o coloración amarilla de la piel y los ojos, lo que se llama ictericia, eso nos está indicando un trastorno de la vesícula biliar o bien del hígado, hay compromiso, entonces hay que atenderlo. La persona puede experimentar una sed excesiva o una micción allá a orinar con mucha frecuencia, en ese caso pues habrá que estar al pendiente porque si también hay pérdida de peso nos puede indicar que probablemente estemos ya padeciendo de diabetes y por eso es la comezón también en el cuerpo. bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, vamos a mencionar qué plantas vamos a utilizar, ¿no? Sobre todo, pues la elaboración de la fórmula herbal requiere una estrategia, en esa estrategia vamos viendo los causales, los factores, ¿verdad? cómo es el padecimiento, identificarlo bien para desactivarlo y entonces pues hacemos una estrategia para lograr este propósito. Con esa estrategia vamos seleccionando las acciones terapéuticas primero. En este caso está sencillo aparentemente porque podemos utilizar plantas que para este propósito de acción terapéutica se llama antipruriginosas, o sea, contra la comezón. No es suficiente porque no se trata nada más de estar atendiendo una comezón. Tenemos que buscar también las causas, las razones por las cuales se está gestionando ese tipo de situación, ¿no? El por qué entonces hay comezón. Y bueno, entonces tenemos que indagar más. Y cuando indagamos sí encontramos, por supuesto. En este caso pueden ser varias cosas, ya estuvimos analizando algunas. Por lo tanto, elegir las acciones terapéuticas no es tan complicado. Por ejemplo, tenemos que utilizar plantas antioxidantes porque la piel se maltrata bastante en las personas de edad, pues a veces no se nutren bien. Los radicales libres pues están haciendo de las suyas, entonces la piel se ve avejentada. Sí, no luce, se adelgaza mucho, se pone escamosa, ceniza. Entonces tenemos que buscar cómo la piel recupere su losanía. Sí, para que no tenga tantas marcas de edad, no esté tan delgadita, tan colgada, tan holgada, entonces buscamos plantas antioxidantes que también las tenemos. Ya veo que en muchos casos necesitamos utilizar plantas para el sistema inmune porque pues está, desde luego, cuando aparece el tipo de padecimientos, aparecen en relación con algunos padecimientos que llamamos autoinmunes, que la razón es que el sistema inmune está pues muy bajo, Defiende bien o protege. Entonces, tenemos que nuevamente potencializarlo para que esté muy activo y aparte nos defienda contra las infecciones. y bueno, esto se logra utilizando plantas inmunostimulantes. Tenemos que buscar que no queden cicatrices, que la piel no quede afectada con marcas, que después tienen mal aspecto, mala estética. Entonces, tenemos que buscar plantas que fortalezcan la piel y que eviten que quede el daño de estarse rascando. Utilizamos plantas que llamamos nosotros demulcentes, que muelen las imperfecciones, que las quitan, las evitan. Entonces, se llaman demulcentes de la piel. Y más que nada, si no encontramos alguna causa digamos bien ubicable, bien focalizada, tenemos que utilizar depuradores. Pero aquí, lo más propio es que se depure la sangre y utilizamos un depurador sanguíneo. Y sí, plantas antisépticas porque pues si uno se araña, se rasca, aunque sea poquito, pues puede penetrar por ahí algún germen y darnos mucha guerra, mucha lata. Entonces, hay que utilizar este tipo de acciones terapéuticas. Ahora tendríamos que buscar qué planta tiene la mayoría de estas acciones terapéuticas que vamos a requerir, vamos a necesitar para iniciar el tratamiento, iniciar la formulación magistral. Y bueno, una que cumple bastante bien con este perfil, pues es el áramo negro. Es un árbol, una planta medicinal estupenda que tiene acciones terapéuticas que bien van a ayudar, bien van a favorecer para que la fórmula sea muy certera. Se puede tomar la planta de manera individual, claro, si usted gusta, por ejemplo, depurar el organismo, porque es un depurador general. los órganos de excreción pues los depuran, no los limpian. O sea, porque a veces, aunque ellos estén sacando la basura, estos órganos de excreción que sacan los residuos tóxicos o inútiles del cuerpo, a veces también necesitan ser favorecidos para que del mismo órgano haya una limpieza profunda. es cuando utilizamos depuradores generales. Entonces, este vegetal, el alamo negro, tiene ese beneficio de eliminar las toxinas del cuerpo y también hasta del hígado, de los riñones, de los pulmones, del tubo digestivo y bueno, no se diga de la piel porque también eso lo hace, ¿no? Este órgano de excreción que también es la piel, que aparte nos cubre y nos protege bastante, pues también tiene esa función de ser un órgano de excreción y es el más grande entonces necesita más cuidados. Entonces utilizamos esta planta para que limpiemos bastante bien la piel digamos de dentro hacia afuera es lo que se hace. Incluso se utiliza para reducir los niveles de ácido úrico quiere decir que substancias indeseables que están en nuestro cuerpo por alguna razón generalmente la razón es que son estorbosas y se van a los pies a la parte más lejana del centro donde causarían mucho desorden mucho daño entonces se van a los pies al dedo gordo entonces ¿qué pasa? que ahí se acumuló ahora hay que sacarlo porque si no es un dolor tremendo ¿no? como una picazón tremenda pero con mucho ardor mucha quemazón mucha molestia entonces también utilizamos esta planta el álamo negro estupendo porque también calma los dolores esos dolores que aparecen en las articulaciones en los músculos aparte que hay inflamación ¿no? perfecto utilizar esta planta ahora vamos a utilizar también en nuestra formulación para potencializar que la fórmula atienda a todo ¿no? por eso es que se van agregando plantas si la planta que utilizamos como eje no contiene todas las acciones empezamos a agregar las demás para que sea la fórmula muy completa magistral como se dice como su nombre lo está indicando ¿no? que atienda con una sola toma con este tipo de formulación una sola fórmula pues ya atienda todo a la vez todo junto aunque esté en diferentes sistemas la afectación la fórmula va a atender lo que llaman enfermedades sistémicas o sea cuyos daños o alteraciones aparecen en otros sistemas sin ningún problema aparece la fórmula magistral para resolver de manera eficiente cuando el problema se presenta en varios sistemas en este caso de cuando uno tiene prurito ¿verdad? son varios sistemas los comprometidos entonces utilizamos esta fórmula magistral donde la planta eje es cual el álamo negro bueno vamos a escuchar a ver o feliz estar con nosotros para que nos platique más acerca de qué otras propiedades tiene el álamo negro adelante te escuchamos bienvenida hola rodrigo gracias por la invitación bueno pues esta planta el álamo negro tiene pues bastantes usos primeramente como depurador pero también tiene pues estos principios activos a lo que le llamamos taninos que van a tener una función como cicatrizante a la vez también como un antibiótico que podemos utilizar para atender pues las heridas las úlceras tiene este uso también que es hemostático que quiere decir que va a ayudar a detener las hemorragias todo ese sangrado y así mismo pues también cicatrizar tener esta cicatrización que sea desde adentro hacia afuera porque en la mayoría de los casos bueno vemos que una herida una úlcera ya cicatrizó pero muchas de las veces solamente lo hace de forma externa entonces si usted tiene una herida profunda una úlcera hay que hacer el uso de estas plantas que tengan estas funciones como hemostáticos y a la vez también que sean cicatrizantes para que bueno pues ayuda a mejorar pues este aspecto de la piel esto lo pueden utilizar mucho en las personas que tienen una úlcera varicosa el pie diabético lo pueden utilizar también de forma interna cuando se llega a tener úlcera gástrica de verdad que es excelente para atender este tipo de casos el álamo negro en el caso de que se quiera también depurar la sangre pues lo puede hacer también ya que la sangre bueno luego está espesa entonces esto hace que no tenga una buena circulación si tiene también pues varices lo puede utilizar también con esa forma para que al mismo tiempo bueno pues se utilice para en este tipo de afecciones y bueno en el caso de las hemorroides sabemos que muchas de las veces bueno pues pueden salir por distintas causas a veces porque se tiene estreñimiento en las mujeres por embarazo y bueno pues esto puede utilizarse para atender este tipo de padecimientos el álamo negro ya que esto se va a utilizar para disminuir estas molestias que son tan desagradables que al momento de ir a evacuar bueno pues tienen esta dolencia y bueno pues hay que hacer el uso de esta planta lo puede hacer en baños de asiento hay que tomarlo también para que ayude a desinflamar para que ayude a quitar también las molestias y bueno así mismo si llega a tener pues sangrados porque también llegan a tener hemorragias por las hemorroides bueno pues sería muy útil utilizar esta planta que es el álamo negro pero en los casos de las vías urinarias de verdad que es excelente ya que estamos hablando de una planta que es antiséptica que tiene esta función como antiséptica también que va a ayudar a depurar lo puede utilizar para en los casos de infecciones tanto en vías urinarias como también en los riñones hablamos de la nefritis en este caso bueno pues se puede utilizar para desinflamar los riñones para calmar el dolor disminuye este proceso infeccioso y hay que estarlo tomando durante todo el día sabemos que debemos de tomar por lo menos dos litros de agua al día entonces con esta planta bueno pues hay que tomar un litro diario para que tengamos también esta función de depurar el organismo de verdad que hay que hacerlo para hacer una limpieza de todo el cuerpo y así también pues para prevenir pues muchas afecciones como en el caso de las piedras en los riñones pues con esto se puede hacer una disminución verdad de este tipo de afecciones que se llegasen a tener y entonces va a aumentar la producción de orina va a tener también esta depuración de los riñones de las vías urinarias no va a dejar que se formen los cálculos renales y así bueno pues usted va a prevenir este tipo de afecciones tomando el álamo negro aparte de todo no es simplemente tomar un té sino que al mismo tiempo al estar tomando plantas medicinales también usted tiene pues muchas minerales también contiene vitaminas en la mayoría de las plantas y que bueno va a favorecer también a su organismo entonces haga este uso de esta planta y de verdad que su cuerpo se lo va a agradecer de verdad sobre todo cuando se sienten las piernas pesadas y bueno cuando constantemente tiene infecciones en vías urinarias pues con esto de verdad que les va a ayudar bastante sin estar tomando antibióticos constantemente y con esto pues va a evitar todo ese tipo de afecciones Rodrigo bien vamos a corte regresamos bien continuamos vamos a dar los números telefónicos para que ya nos llame ya estamos aquí atentos a sus llamadas listos para contestar listos para darle sus fórmulas herbales que usted requiera estamos aquí listos para contestar listos para elaborar la fórmula que usted requiera que usted necesite bien este programa lo vamos a repetir en la noche a las nueve de la noche así cuando tenga tiempo de escucharnos en la mañana nos puede escuchar a las nueve de la noche en nuestra página le doy la dirección de la página para que nos escuche radio la voz del ángel de tu salud punto mx triple w punto radio la voz del ángel de tu salud punto mx le recordamos que pues nos hace falta un correo electrónico para enviarle su fórmula cuando usted no la solicita luego se nos queda entonces cuando nos la pida claro con gusto la elaboramos pero también queremos mandársela rápido así que le pido de favor que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviarla bien la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa la fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página esta es otra y ahí usted puede encontrar las fórmulas que usted necesite incluyendo la del día para que si usted requiere pueda adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea o bien puede enviarle la fórmula a un amigo una persona que necesite alguna fórmula y que usted pues quiera favorecerla enviándole una fórmula efectiva bien para el caso de que usted adquiera su fórmula directamente ahí en la página ahí en la tienda en línea pues le va a llegar a su casa sin costo adicional o sea el envío del flete no cuesta es gratuito podemos aprovechar para pedirla y no tener tardanza no llegue pronto e inicie el tratamiento igual pronto bien entonces la página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien le recordamos que puede usted comunicarse a través de las redes sociales con nosotros puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también puede ser por facebook el ángel de tu salud en méxico bien esas son las maneras de comunicarnos para estar siempre en contacto ahora pues vamos a mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Villa Nicolás Romero está en 16 de septiembre cerrada de niños héroes cerca del TEMEX entre los muebles rústicos colono hidargo entonces vamos a notar el teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en Ecatepec Estado de México de reciente apertura en avenida vía Moreros número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio Salud Digna y estación del Mexibus Estación San Cristóbal en Ecatepec de Moreros Estado de México el teléfono es 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en Trescojo también Estado de México tiene autorizada en Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Ganti Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Trescojo Estado de México está frente a Copela ahora el teléfono lo anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la villa Ciudad de México en la villa la tiene está ubicada en calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Villa Basílica teléfono anotamos 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tiene el pasaje catedral también Ciudad de México República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico de Ciudad de México atrás de la catedral metropolitana anota el teléfono para pedir informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca pues el metro Zócalo tienda en Chalco también Estado de México Chalco Estado de México avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Covarrubias Estado de México anotamos el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 ahora en Naucalpan Naucalpan Estado de México tienda ubicada en avenida Gustavo Vaz número 4A avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al salón de eventos Flamingos Flamingos teléfono anotamos 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 bien ya están los teléfonos están las direcciones ahora vamos a elaborar nuestra fórmula describimos para qué va a tener funcionalidad la fórmula para qué nos va a servir comezón en la piel lo que también se llama prurito puede afectar áreas pequeñas como por ejemplo el cuero cabelludo un brazo una pierna pero también puede cubrir todo el cuerpo una sensación muy incómoda muy irritante que hace que quiera uno estarse rascando cada rato la piel puede tomar un aspecto enrojecido áspero o con protuberancias ahora rascarse de manera reiterada puede producir zonas de piel engrosadas y elevadas que podrían sangrar o infectarse quedan marcas de rascado quedan bultos manchas ampollas la piel queda seca queda agrietada queda escamosa queda áspera bueno entonces atendemos el tratamiento de ser interno desde luego sin duda bueno entonces vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos chuchu pastle rosa de castilla cedrón verbena hierba del negro alamo negro nuevamente chuchu pastle rosa de castilla cedrón verbena hierba del negro alamo negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso y se pueden también poner compresas verdad que significa que vamos a embeber con el té humedecer dejar que absorba en un trapo absorbente cuando está caliente el té pero sin quemarlos y lo colocamos directamente en esa zona tan molesta que está provocando una comezón terrible para apaciguar desde luego y corrigiendo en tanto seguimos con el tratamiento bien ahora pues los suplementos la formulación de suplementos es la siguiente clorofila natural omega 3 bacalao y salmón estos aceites vienen juntos en una cápsula aceites de omega 3 bacalao y salmón sangregado lactobacilos acidófilos mencionamos una vez más clorofila natural aceites de omega 3 bacalao y salmón sangregado lactobacilos acidófilos estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional suplemento que se puede tomar solo como coayuvante de esta fórmula el elixir que contiene shiitake maitake y linsi son hongos hongos medicinales shiitake maitake y linsi bueno de este elixir se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día al levantarse un vasito dosificador antes de acostarse vasito dosificador diariamente bueno ya está la fórmula completa vamos al corte y regresamos continuamos estamos platicando acerca de cómo atender una señal que en este caso es la comenzar muy intensa que a veces dura un buen tiempo que no se quiere quitar bueno es que no se va a quitar hasta que no resolvamos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está afectando nuestro organismo y es así como utilizamos nuestras formulaciones para que de raíz erradicamos esta terrible comenzón que a veces sienten las personas de día y de noche lo malo bueno vamos a hacer vamos a recibir las llamadas telefónicas vamos a hacer claro las fórmulas correspondientes así que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días hola soy Janet bien Janet a tus órdenes en que te ayudo hola buen día quisiera pedirle una fórmula es para mí de acuerdo para qué es lo que tienes tengo las vértebras ya está abajo de mi cadera están ya muy comprimidas y al momento de caminar me o sea rozan y me lastima mucho ya sea para sentarme para pararme para agacharme no me puedo agachar este si estoy acostada boca arriba pues sí estoy tranquila pero al momento de quererme voltear así de lado pues no me lastima me lastima y estoy del lado o sea del lado derecho así como que inclinada si te comprendo ajá sí y pues sí al estirar en los pies y de repente así como que me jala siento así como que si el nervio me jalara y me lastima sí pero nada más o sea ajá nada más esos son mis huesos de mis vértebras pero no tienes dolor ardor ajá sí me duele me duele hay dolor el dolor es casi constante constante ajá sí hay inflamación en la parte de parte baja de la espalda ajá está inflamado inflamado sí ¿desde cuándo estás así? ya este pues ya tiene como medio año medio año ajá te caíste te resbalaste o no recuerdas pues la verdad no recuerdo no recuerdo fui al doctor y pues si me dijo que a lo mejor me caí y ya desde que me caí varias veces este pues los huesitos se comprimió el cartilago o algo así ¿qué edad tienes? tengo 33 bueno de acuerdo vamos a hacer la fórmula sí dígame vamos a utilizar lo siguiente vamos yendo anotando qué tipo de plantas vamos a elegir bueno anotamos entonces las siguientes plantas utilizamos mangle rojo utilizamos ocotzote hojas de aguacate criollo romero jurema cecapalo voy a mencionar otra vez mangle rojo ocotzote aguacate criollo romero jurema cecapalo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso se puede hacer compresas en la parte baja de la espalda bien ahora suplementos que vamos a necesitar gemen de trigo con vitamina E sería la primera cápsula cisteína con coral japonés vamos a utilizar cachanes y también encina de mar ahora fue lo siguiente gemen de trigo con vitamina E cisteína con coral japonés cachanes encina de mar con metionina para estas cápsulas utilizamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento continuamos me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo adán de jesús quijada para servirle adán sí adán de jesús bueno te escucho adelante este sí lo que le decía es de que este parezco de la diabetes diabetes sí qué más este pues bueno parece que nada más y pero sí me siento muy bueno siento el cuerpo muy cansado y con mucho sueño y en ocasiones hasta este hasta como ganas de vomitar sí qué más qué más síntomas tienes este bueno ahorita que tenía bien alta la azúcar me fui a checar tenía 500 568 y pues sí la verdad me daba ganas de vomitar me dolía la cabeza me me nublaba la vista y y todo eso bueno entonces hay que hacer un tratamiento para que baje pronto la la glucosa en sangre bueno vamos anotando que vamos a ocupar ocupamos neem tehuasteco vamos a utilizar también pochote olivo también y vamos a utilizar diente de león bueno ahora vamos a mencionar la fórmula de nuevo es neem tehuasteco pochote hojas de olivo diente de león mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomar antes de cada alimento ahora suplementos utilizamos ajo con alanina utilizamos arándano azul también agregamos utilizamos luteína acerola con vitamina C entonces fue ajo con alanina arándano azul luteína acerola con vitamina C una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor este con carmen patiño buenos días carmen patiño adelante te escucho este sí mi doctor este yo quería decirle que si me podía dar una fórmula por favor porque traigo con gusto traigo muy fuerte un un malestar en la cabeza este dolor de cabeza mucha presión en la cabeza la siento muy apretada este me arde el cerebro este a partir de que luego me despierta el dolor en la noche este pues ya no duermo este le dije traigo mucha presión la siento un frente muy apretada y traigo un sonido de oído frente apretada si fuerte en el oído derecho este si tengo mala circulación mareo este ruidos en la cabeza como sonidos no sé este si te entiendo bien pues también este traigo este nervios los pies alterados claro los pies me arden no sé a que se deba este si me siento como muy débil como sin fuerza entonces no sé que no como muy bien pero si como y digo bueno ya comí porque me siento así muy de caída muy débil no te mortifiques vamos a hacer el tratamiento adecuado y verás que ya todo eso desaparece bueno tengo tu fórmula para que nos alcance el tiempo lo siguiente este otomí zapote blanco raíz de lima dulce esta fiate semilla de uva estandarizada alfalfa bastarda raíz bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales a mención otra vez verdad que sería teotomí hojas de zapote blanco raíz de lima dulce esta fiate semilla de uva estandarizada alfalfa bastarda mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento cápsulas ahora glaco damiana romasa con vitamina B9 castilleja flor de aloe menciono otra vez glaco damiana romasa con vitamina B9 castilleja flor de aloe una de cada una se toman antes de cada alimento bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía vero félix muchas gracias por tu participación gracias a ti rodrigo y que estén bien todos me despido con una frase de david ben gurión y dice así para cambiar la mente de las personas primero empieza por cambiar la tuya hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud Gracias por ver el video.